Muy bien, vamos a continuar hoy hablando de esto referente a lo del parto pretérmino. Y el parto pretérmino, prematuro, pues en realidad nos preocupa mucho justamente por la prematurez. Y ya ustedes saben que esto está en relación a la morbilidad y mortalidad aumentada en el producto. Sin embargo, nosotros quisiéramos que siempre estemos en esta etapa, lo que conocemos como la amenaza del parto prematuro. Y que eso va de la mano a lo que por alguna razón se haya presentado una dinámica uterina antes de tiempo. Que involucra al menos dos contracciones en 10 minutos, puede ser más esto. Pero que esto no se traduzca todavía en cambios a nivel del cérvix. Básicamente cambios en relación a dilatación. A veces podría haber incorporación quizás. Pero no debe haber dilatación porque si estas contracciones con esta frecuencia, incluso baja de 2 en 10, ya se asocia, aunque sea con un centímetro de dilatación, yo ya estaría ante un trabajo de parto en la prematuridad. Y si esto no lo controlo, no lo detengo y finalmente se llega a la expulsión de un producto que ocurra entre las semanas 22 y 37, ya estaré frente a un recién nacido pretérmino. Y sobre todo para el manejo neonatal, para el pronóstico, muchas veces los disgregamos en estos dos. En aquellos llamados inmaduros, que superan las 22, pero que tienen menos de 28 semanas. Y los prematuros, propiamente dicho, que van desde las 28 hasta las 37 semanas de gestación. ¿Cuáles van a ser los condicionantes de que me lleven a esta eventualidad? A nivel materno, están asociados quizás algunos factores, la mayoría, entre los cuales se los menciona como sociodemográficos. Por ejemplo, un bajo nivel socioeconómico. Y nuestra población, pues, lógicamente no escapa a esto. Una edad muy temprana, sobre todo en la adolescencia y más que todo en la adolescencia temprana. Es decir, en aquellas gestantes, pues, que alcanzan el embarazo antes de los 15 años. Algunas, digamos, conductas de riesgo, como es el tabaquismo, la drogadicción, que en realidad en nuestro medio no es muy frecuente, pero que hay que mencionarlo. Y algo que sí tiene frecuencia es la desnutrición materna. Se ve que hay asociación. El analfabetismo también, yo creo que en nuestro país ya prácticamente se ha vencido esto. Y algo que, sin embargo, que no va de la mano con lo otro y que se esperaría, es que la falta del control prenatal esté presente. Todavía tenemos un porcentaje importante, y si bien acá no es tan importante en Lima Metropolitana, sí, tomando cifras a nivel nacional, sobre todo porque somos, pues, una población diversa, con una geografía también diversa, entonces las poblaciones, sobre todo rurales, a veces no tienen el acceso a un control prenatal adecuado o mínimo. Y ya desde el punto de vista médico, sobre todo, sobre todo acá, pues, vamos a mencionar a los procesos infecciosos que tienen mucha relación con esto. Y aquí creo que comparten a la cabeza tanto la infección del tracto urinario en la gestante, como la infección cérvico-vaginal, como factores, pues, que confluyen finalmente a que se desencadene una amenaza de parto prematuro y a veces hasta la expulsión de este tipo de productos. Pero también pueden haber infecciones intraamnióticas provenientes, por ejemplo, por vía hematógeno, por vía ascendiente, una rotura prematura de membranas, que finalmente lleven a que se expulse en, digamos, este tiempo estos productos, o algunas otras infecciones de otros aparatos o sistemas en la gestante, como es a nivel pulmonar, a nivel digestivo, orofaringio, etcétera. Entonces, esto rápidamente hay que controlarlo. Por eso, gestante con fiebre, rápidamente mapeamos el foco infeccioso y lo tratamos de, digamos, eliminar para que no ocurra esta complicación del embarazo. También anomalías a nivel, pues, del órgano que alberga la gestación, como es el útero y parte de él, como es el cuello. Por ejemplo, la incompetencia cervical en la cual se pierde esa tonicidad normal que tiene el cuello y, lógicamente, cuando avanza la gestación, crece, aumenta en volumen, aumenta el líquido y eso trae como consecuencia presiones intraamnióticas, ¿ok?, que un cuello enfermo no la van a tolerar y, finalmente, puede avisar primariamente cuando ya ha superado, digamos, la etapa de los abortos en que haya una amenaza de parto prematuro o la expulsión de un prematuro. Las malformaciones uterinas provocadas, pues, por malformaciones con las cuales nace la mujer en todas sus formas, los úteros arcuatos, los didelfos, unicornes, etcétera, o las malformaciones adquiridas por tumoraciones, la más común, los leiomiomatosis. Y otras patologías que no las controlemos, patologías médicas generalmente, como las cardiopatías, el asma bronquial, algunas alteraciones hematológicas, la diabetes o las hipertensas crónicas, en las cuales, pues, en realidad, como este, digamos, elemento, la gestación, el hijo que trae dentro de la paciente actúa, pues, consumiéndola, el organismo de la mujer la prefiere a ella y trata de eliminar esto que le causa, pues, mayor gasto. A nivel fetal, cosas que hemos estado hablando, como el embarazo múltiple, por ejemplo, algunas malformaciones congénitas ya van a tratar, pues, de ser expulsadas antes del tiempo porque es algo que a veces no tiene un porvenir certero. Y también anomalías en el crecimiento, como es el retardo del crecimiento intrauterino o, a veces, pues, la muerte fetal intrauterina. Y dentro de lo que son las anomalías de los anexos, el líquido, ¿ok?, lo que hemos hablado, el polidramnios, pero el oligoamnios también no escapa de esto y tiene cierta asociación. Y los factores placentarios estarían, pues, como una placenta en una, digamos, un sitio anómalo insertada, con una inserción normal, pero en un sitio anómalo como es la placenta previa. Y algunas morfologías, como es la placenta circunvalada, algunas tumoraciones vasculares, como es el hemangioma. Algunos asocian con aquella inserción marginal o inserción raqueta, que yo les había dicho, del cordón umbilical y algunas otras tumoraciones a nivel de la placenta. O en aquellas placentas, pues, que han sufrido por alguna razón ya, pues, zonas de infartos, también tendrían, pues, a comenzar la actividad contractil, de alguna forma, a nivel del miometrio. Entonces, básicamente, se tienen estos criterios, como son la dinámica uterina. Deben haber mínimo dos contracciones cada 10 minutos, porque aquellas otras dinámicas que están una en 15, dos en 30, etcétera, etcétera, todo eso incluso puede llevar a normalidad. Claro, la mujer puede consultar por eso, pero acá podrían estar incluso hasta las contracciones llamadas de Braxton y Hicks involucradas y que simplemente son totalmente normales, ¿ok? Y dentro de esos criterios, básicamente, buscar dilatación a nivel del service para determinar, todavía estoy frente a una amenaza y estoy frente a un trabajo de parto prematuro y sobre todo establecer, pues, digamos, con cierta certeza que a veces es difícil en nuestro medio ya que las mujeres no toman la debida importancia sobre la fecha de última regla a si estoy dentro de esta edad gestacional. Porque a veces se ha dado caso, pues, que gestaciones de término tratamos de detenerlas y en realidad no tendría ninguna razón de ser. ¿Cómo manejamos la amenaza de parto pretérmino? En primer lugar, determinar bien la edad gestacional, confirmar el diagnóstico, si tenemos el monitor electrónico fetal, lo podemos valorar y lo podemos graficar incluso. Y, lógicamente, si ya estoy haciendo el diagnóstico, tratar de identificar alguna de las causas que hemos mencionado y si puedo, pues, digamos, limitarla, tratarla, hacerla. Entonces, acá entran dos grupos farmacológicos importantes, como son los tocolíticos y como son los corticoides que me van a inducir una, digamos, maduración, digamos, pulmonar fetal acelerada o antes de tiempo. Pero lo fundamental acá es que la paciente, en primer lugar, entre en reposo, reposo en cama, ¿ok? Y, de entre los úteroinhibidores, los calciantagonísticos y los betomiméticos son los que más usamos en el medio. Pero también recuerden que cuando hablé en algún momento, en otro tema, sobre la secreción de la neurohipófisis, yo les mencioné que la oxitocina no tiene islotes, digamos, definidos, a diferencia de lo que ocurre en la adenohipófisis y se entrecruza con las células especializadas en producir vasopresina. Por eso nosotros siempre iniciamos con una buena hidratación por parte de la gestante. Eso con la finalidad de detener la secreción de vasopresina y engañar de alguna forma la neurohipófisis. Entonces la neurohipófisis como que se queda quieta y no secreta ningún tipo de las dos hormonas y realmente muchas veces logramos el efecto, digamos, que queremos de parar la contractilidad. Como hay mucha asociación con infecciones, hacemos exudados vaginales, hemogramas para ver el estado basal infeccioso de la gestante, un examen de orina, un sedimento, y si es necesario un cultivo, y un reactante de fase aguda, como puede ser la proteína C reactiva o también la velocidad de segmentación globular. Y el ultrasonido nos ayuda muchas veces, sobre todo pues para valorar la biometría, acercarme en algo a, digamos, la edad gestacional, pero hoy en día más que todo lo hacemos sobre todo para medir el canal endocervical, es decir, hacer esa llamada cervicometría, y también acá para valorar el líquido amniótico. Cuando nosotros a la ecografía vemos pues este pozo del líquido amniótico y la parte, digamos, del cervix que está dibujado hasta acá en esta imagen con su canal endocervical, nosotros deberíamos ver acá una continuidad en esta línea o en este arco que ustedes están viendo que tiene pues como una indentación. Y esto, si ustedes se recuerdan, hay un elemento que nosotros usamos en nuestra vida diaria que se llama el embudo. Por eso nosotros decimos acá el signo del embudo, porque aparentemente acá ya se ha comenzado a aperturar el orificio cervical interno. Pero no solo nos importa esa fisonomía, porque a veces no hay el signo del embudo, más que todo nos sirve medir la longitud cervical, porque en las investigaciones hechas, de acuerdo a esa medida, tenemos un sesgo de los 25 milímetros o 2.5 centímetros. Y se ve que cuando es mayor a 25 milímetros ese cuello, entonces los porcentajes referente a que ocurra el parto por término, el parto, perdón, pre-término y las horas o los días transcurridos y el porcentaje referente a infección, como ustedes ven, son bajos. En cambio, cuando el cuello ya se acorta, es menos de 25, vemos que el 60% de esos casos se va a ocurrir, pues lógicamente el parto pre-término. La tercera parte, por lo menos, en menos de 48 horas y casi la mitad en menos de una semana y la quinta parte tiene mucha asociación con infección. Habíamos mencionado que existen estos dos grandes grupos farmacológicos, los tocolíticos y los corticoides. Dentro de los tocolíticos tienen todos estos. Los betamiméticos, con el fenoterol, la terbutalina, la ritodrina y el salbutamol. No sé si todavía la seguridad social, porque no pertenezco a esa institución, pero cuando pertenecí, sí se usaba, sobre todo fenoterol y salbutamol. Los que han hecho internados seguramente hace poco, sabrán si todavía lo estoy usando. Creo que todavía la seguridad social usa esto, como un efecto betoamimético y tocolítico. Terbutalina no hay en nuestro medio y en una ocasión, en unos años, hubo la ritodrina. Y era un elemento que lo usábamos como, digamos, la última droga y nos da efectos. El problema, que sobre todo la ritodrina, tiene muchos efectos colaterales, si no lo sabes monitorizar adecuadamente, y uno en especial es el edema agudo de pulmón. Entonces, por eso parece que se dejó de lado y hoy en día incluso las casas farmacológicas ya no lo traen acá. Los inhibidores de la prostalanina sintetasa, uno de los más usados en la gestación, habíamos hablado de este efecto en el poliidramio, como es la indometasina, pero también el ácido acetil salicílico y el ibuprofeno son usados. Entonces, remarco, no puedes usarlo más de 72 horas por el peligro del cierre del conducto arteriovenoso. Y lo que, al menos en el Ministerio de Salud, yo que pertenezco a esta institución directamente, lo que más usamos son los bloqueos de canales de calcio y a la cabeza la nifedipina. Damos entonces ataque, hoy en día lo usamos bioral, simplemente ya no usamos sublingual. 10 o 20 miligramos, lo puedes repetir cada 20 minutos, hasta por 5 dosis. Y después lo estableces ya horariamente, cada 6, cada 8, para finalmente, si vences esta amenaza de parto prematuro, ya suspenderlo. El sulfato de magnesio, este elemento que seguro han conversado o conversarán en lo que es hipertensión inducida por el embarazo, como digamos el elemento de elección para prevenir y tratar las convulsiones de esta complicación, también tiene un efecto otocolítico. Pero tiene que ser muy bien monitorizado porque tiene efectos ya que van con la intoxicación del ión magnesio. Y cuando ocurre eso, lo que tenemos que usar es el gluconato de calcio. Por eso es un elemento que en realidad no lo usamos mucho por su efecto otocolítico. Y por información, ya desde el 2003, más o menos, que se presentó en el Congreso Mundial de la FIBO en Santiago de Chile, la tosibán, que es una droga específica para los receptores de oxitocina, nunca llegó a nuestro país, no sé si llegará algún día, pero sería algo, pues, digamos, muy útil de utilizarlo. Entonces, básicamente, ese es el arsenal con el que contamos para tratar esta patología. Y en cuanto a los corticoides, acá, pues, se ha visto, pues, que se reduce la incidencia y severidad del síndrome de distrés respiratorio neonatal. Y básicamente, acá, estaríamos en relación con lo que es la membrana hialina, la enfermedad de la membrana hialina. ¿Ok? Se reduce la mortalidad neonatal, por lo tanto, y también se ha visto que es reducido en cuanto a las hemorragias del sistema nervioso central y el establecimiento de enterocolitis necrotizante que se debe, pues, muy asociado a prematuridad. Los corticoides tienen, digamos, el mecanismo de acción de promover una maduración a nivel de los neumocitos de tipo 2, a nivel del pulmón, que son los encargados de la producción del surfactante, aquella sustancia que van a permitir que hay una tensión superficial adecuada en el alveolo, y que estos no colapsen. ¿Ok? Pero cuando hay una madurez no hay producción del surfactante, por eso mismo, los neonatólogos manejan surfactante en casos de enfermedad de la membrana hialina o distrés respiratorio. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que promover, de alguna forma, una pronta madurez. Y la droga, de entre los corticoides, que mejor efecto da es la betametasona. La betametasona se aplica 12 miligramos por dos dosis, cada 24 horas, por mi intramuscular, es más cara que la siguiente, la dexametasona, por lo tanto, al menos en el ministerio es lo que más usamos, dexametasona. Administramos 6 miligramos cada 12 horas, también por 48 horas, vía intramuscular o a veces vía endovenoso, y ya pues, a no tener nada, esto, la hidrocortisona, que es de acción más rápida, que se dio, pero sus efectos a este nivel no son tan buenos como los anteriores, 500 miligramos cada 12 horas por cuatro dosis de manera endovenosa, y muchas veces repetimos cuando estamos todavía lejos de la oportunidad de extraer esa gestación, cada siete días esta dosificación. De lo prematuridad, lo de antes, vamos a lo posterior, es decir, a lo prolongado, en la cual ya pues, el embarazo cumple o ya sobrepasa los límites permitidos en tiempo. Entonces, en el ser humano, consideramos que cuando se sobrepasan los 42 semanas o los 294 días a partir del último periodo menstrual, es decir, desde el primer día de la última regla normal, ya estaríamos frente a esta entidad que también la conocemos pues como un embarazo post-término o también otros lo conocen como post-datismo. Y, justamente, para no esperar que yo llegue a las 42 y recién actúo, porque en varias oportunidades se ha dicho la medicina moderna es medicina preventiva, se acuña un término que lo llamamos embarazo en vías de prolongación. Entonces, es un diagnóstico que a mí me permite sustentar por qué voy a hacer sobre todo bienestar fetal o vigilancia fetal. Y esto, generalmente, ya lo hacemos a las 41 o máximo 41 semanas y media en la cual comenzamos a valorar cómo es el bienestar fetal. ¿Por qué? Porque si no, me puedo ir a lo que se conoce como el feto post-maduro, ¿ok? Lo cual es fácil para el neonatólogo identificarlo una vez que tiene al paciente. Pero la misión de los CETRA es justamente de evitar que se llegue a eso. Entonces, debo tener algunos parámetros que me lleven a esa identificación prenatal que ciertamente es complicada. Y se han visto en algunos estudios que se han llegado a hacer de manera sobre todo retrospectiva, pues que si progresa la gestación con las 43 o 44, ¿qué sé yo? Esto podría aumentar las complicaciones y las complicaciones en especial se dan en el intraparto, porque como vamos a ver, acá hay mucha relación con la función placentaria. La tercera parte en el preparto y un 15% en el postparto. La frecuencia en promedio, porque de acuerdo a los autores y de acuerdo a de repente sobre diagnósticos, puede llegar a 10 a 12% del total de embarazos, esto del post-datismo. Y su causa en realidad no se conoce como muchas entidades, no solo en mi especialidad, sino en todo lo que es medicina. Algunos mencionan que podrían estar pues en relación con factores hormonales, como es el disminución de los esteroides placentarios, ¿ok? Y esto va de la mano con alguna patología placentaria también, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. O algunas malformaciones que van a implicar sobre todo a que hasta el día de hoy no sabemos quién es el que da la señal para que se inicie el trabajo de parto. Componentes maternos, sobre todo a nivel placentario, componentes fetales, sobre todo a nivel de sus suprarrenales, del hígado, etcétera, no lo sabemos, pero se ve que hay asociaciones, por eso se postula, que por ejemplo los anencefálicos, aquellos que les dije que también tienen esa tendencia a dar una presentación podálica, al haber pues una alteración de la calota y de digamos el cerebro del producto, se rompe el eje hipotálamo hipófiso y suprarrenal fetal. Y entonces a la vez de ese rompimiento, eso es lo que se les asocia pues con la falta del inicio del trabajo de parto para aquellos que postulan que es el feto el que comanda la iniciación de este. Y otras como el estiramiento miometrial, déficit de algunas enzimas, sobre todo a nivel placentario como es la sulfatasa. Pero en realidad no se conoce. Lo que sí se conoce y se asocia es que esto presenta morbimortalidad, ¿ok? De el embarazo en sí post-término, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un individuo que va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Tiene esa, digamos, esa perspectiva o esa proyección de a seguir creciendo aún encontrándose inútero y posteriormente cuando se expulse va a crecer hasta alcanzar la talla y el volumen que ya todos tenemos, ¿ok? Entonces, eso me lleva de la mano con que puedo tener mayor porcentaje de macrosómicos y el macrosómico me lleva a qué? A trauma obstétrico, sobre todo a nivel fetal. También, que realmente sea un síndrome de post-madurez y que la placenta ya no actúe y que te lleve a que el producto presente de este síndrome. Y algo que habíamos avanzado ya, que es que hay relación con la poca producción de orina fetal porque hay una hipoprofusión y se asocia con olivogáminos. Y sobre todo, pues, cuando hay alteración a nivel placentario en cuanto a su funcionalidad, van a haber problemas oxigenatorios que te llevan a un sufrimiento primero crónico generalmente y después reabuzado sobre todo en el intraparto. De ahí, porque ahora se entiende en el intraparto es la mayor cantidad de problemas que me va a presentar esta patología. Y si hay, pues, expulsión de meconio, la aspiración meconial va a estar con mayor frecuencia. El feto post-maduro, ¿ok? Y ya no solo el embarazo post-término post-maduro, sino que ya se presentan rasgos clínicos fetales, es reconocido, pues, por el neonatolo como un individuo con una falta de crecimiento, un individuo seco, deshidratado, con baja, baja sobre todo, pues, masa muscular, porque la placenta ya con el tiempo ha llevado a que no sea suficiente no solo para sus demandas oxigenatorias, sino también nutricionales. Hay ausencia del verniz y del lanugo, y es más, estos productos ya nacen como, digamos, neonatos que ya han incluso hasta, digamos, permitido esa caída de esta vellosidad tan delgada como es el lanugo, y nacen, pues, con el cabello que normalmente se tiene en el cuero cabelludo. Es más, las plantas de las manos, las plantas de los pies nacen con unos pliegues bien, bien delimitados, e incluso las uñas de estos productos nacen, pues, con unas uñas más largas. Y, lógicamente, si ha habido expulsiones o antecedentes de esas expulsiones del meconio, ha llevado a que por fenómenos compensatorios quizás solo el líquido esté amarillento o verdoso, y eso trae como consecuencia que la piel de estos productos aparezcan de esa manera o de esa coloración. Y estos tienen un componente neurológico aumentado, por eso siempre están con un aspecto de alerta o son muy excitables. A todo esto, ¿qué problema hay con la placenta? La placenta tiene un tiempo de vida establecido y su función máxima generalmente ya se alcanza a las 36 semanas para que en el envejecimiento normal que tiene tienda a declinar esta funcionalidad, ¿ok? Lo cual debe ser gradual y progresivo una gestación normal. Sin embargo, pues, cuando vemos que hay factores que esto te lleva a que ya se esté pasando el embarazo en tiempo, lógicamente se va a ser insuficiente y es más, puede presentar reducción de su masa placentaria o sobre todo alteraciones en cuanto a su circulación. La reserva respiratoria utero-placentaria está supeditada sobre todo a toda esa red vascular vascular que tiene la placenta y que hay comunicaciones entre estas redes que no siempre están abiertas, ¿ok? O cortocircuitos. Cuando el feto por alguna razón demanda más oxígeno, no es que la mujer vaya a tener más oxígeno en su torrente. Lo que hace es que le llegue más sangre y por ende llega más oxígeno al feto. Eso lo logra porque la placenta es suficiente y abre estos cortocircuitos. Pero en una placenta envejecida esto no va a ocurrir. Esos cortocircuitos ya están cerrados. Entonces deben haber algunos mecanismos de defensa y eso se traslada al componente fetal. Este comienza a centralizar flujos y toda esa misma cantidad de sangre estable que le llegaba tiene pues que repartirla al sistema nervioso, al sistema cardiovascular, ¿ok? y deja de lado a los otros. Por eso pues se presenta este olivoamnios. A su vez puede haber asociación si es tempranamente o por alguna razón también que confluye de que esa placenta no solo sea insuficiente para la respiración sino también para la nutrición. Por eso en algunos casos pero es lo menos se asocia a retardo del crecimiento. Más que todo el 80% va en relación con el establecimiento de una macrosomía fetal. Entonces la placenta post-término va a estar asociada con un síndrome post-madure en el recién nacido y se puede pues objetivar zonas de infarto zonas de calcificaciones incluso uno o ustedes cuando han revisado las placentas después de los partos que tienen algunas presentan como unos puntitos que tú los puedes tocar son las calcificaciones propias de una placenta pues ya a término y envejecida que incluso pues a la digamos histología se pueden ver aquellos fenómenos regenerativos ausentes y se ve a nivel pues del sistema arterial la trombosis con dialinización y degeneración. Normalmente ante estos eventos es lógico que el líquido amniótico comience a disminuir también ¿ok? Y esto a gráfica simplemente como ustedes para que vean si a las 38 semanas y haga una disminución leve en promedio de 1000 centímetros después comienza a bajar 800 480 y lógicamente ya después entra en un oligomamio franco que lógicamente en nuestros días nadie va a pretender llevar para un estudio o una gestación más allá de las 42 semanas. Sin embargo los efectos que se van a producir para el feto van a ir de la mano si esta placenta todavía es o no suficiente. Entonces si la función placentaria aún tiene una conservación el feto va a mantener su crecimiento es más va a seguir creciendo va a seguir nutriéndose y tolera normalmente estos efectos y acá lógicamente va a haber el riesgo de macrosomía o el riesgo de una desproporción fetopélvica cosa de la que ya hemos hablado anteriormente. Sin embargo cuando la función placentaria se vea comprometida esto se va a asociar mucho sobre todo pues con el síndrome de posmadurez en el recién nacido y acá definitivamente pues ya va a haber un compromiso fetal crónico que en el trabajo de parto se va a reagudizar y muchas veces esto tiene ciertos parámetros que me dan diferencia entre ellos. Por ejemplo el crónico va a tener una tensión mecodoneal leve el agudo va a presentar incluso hasta una tensión intensa porque muchas veces se va a encontrar un líquido amniótico espeso el famoso líquido en puré de arveja ¿ok? Este generalmente tiene un líquido fluido amarillento o verdoso pero finalmente fluido que es lo que importa y esa es la razón por la cual acá la aspiración es rara antes del parto sin embargo cuando hay una reagudización y el líquido se hace pues espeso la aspiración o el famoso salam el síndrome de aspiración del líquido amniótico mecodoneal es frecuente acá el compromiso fetal sobre todo pues por ese producto deshidratado magro con poca masa muscular y acá sobre todo por los efectos hipóxicos si es que se ha reagudizado ¿ok? entonces ahí se afecta sobre todo cerebro miocardio y el lío es raro que acá lo podamos encontrar con alteraciones del líquido cardíaco fetal a veces si hacemos un diagnóstico retrospectivo pero acá es frecuente sobre todo encontrar las llamadas desaceleraciones tardías y en asociación con el oligoamnios que hemos escrito anteriormente acá y anteriormente la asociación con las variables sobre el tipo 3 y la muerte fetal y neonatal acá es rara sin embargo acá sí va con frecuencia y entre lo que habíamos mencionado de esto de las alteraciones placentarias que nos faltaba era esto del sufrimiento fetal crónico en el cual pues acá todo va de la mano con ofertas y demandas ciertamente y hablando de sufrimiento fetal esto es con el aporte oxigenatorio y va a depender su gravedad sobre todo en cuanto a la cuantía no sólo del aporte nutricional sino del aporte oxigenatorio la capacidad que tenga el feto para compensar porque a veces no es eso simplemente del feto dice ya centralizo flujos a veces no lo compensa hay descarga vagal entra en bradicardia y finalmente se puede morir y lógicamente del tiempo entre el inicio de la alteración y el nacimiento del producto así este tipo de sufrimiento el crónico muchas veces antes del parto puede estar compensado y realmente no te da ningún signo o ningún síntoma que te avise ok simplemente es que comienzas a dudar en cuanto a digamos la cronología del embarazo y que se está pasando en cuanto al tiempo ¿por qué? porque generalmente hay mecanismos de adaptación ok la disminución de los nutrientes no es muy severa puede aumentar un poco la hemoglobina fetal el volumen circulante y comienza a utilizar muchas veces los depósitos de glicógeno que tiene en el hígado y que ha estado almacenando durante la gestación el producto sin embargo llega un momento puede haber un momento en que este sufrimiento crónico ya no puede ser compensado ok no se equilibra ni el déficit nutricional ni tampoco el oxigenatorio entonces una un elemento digamos que nos comienza a desar de esta insuficiencia y terap placentaria es que los movimientos fetales comienzan a disminuirse y ese es el motivo muchas veces de consulta o que siempre nosotros indagamos en cada control prenatal vemos que hay una disminución del volumen o de la altura uterina sobre todo porque el líquido también comienza a disminuir entonces va de la mano con todo lo que hemos explicado y pues si nos avisa mejor que nos avise ya con estas alteraciones de las frecuencias cardíacas fetales y lo que también se hace dentro de lo que es vigilancia fetal las llamadas amnioscopías es decir a través de un tubo rígido con una fuente de luz fría ingreso con el amnioscopio le pongo una luz potente para ver la coloración si es claro quizás me pueda quedar tranquilo pero si ya veo que es amarillento verdoso y peor si es espeso ese producto está expulsando meconio porque hay digamos pues estimulación del parasimpático está en riesgo y lo que es peor pues el sufrimiento fetal crónico es el que se reagudiza ok porque comienza el trabajo de parto hay alteraciones en el flujo esa placenta ya no es suficiente y ahí definitivamente se va a manifestar sobre todo por el patrón del líquido amniótico pero lo que es peor porque el medio interno pues de ese producto va a una acidosis finalmente y quizás hasta la muerte fetal entonces para el manejo en primer lugar yo debo yo debo definir exactamente pues la edad gestacional y acá si viene de la mano pues el problema de que debo determinar la edad gestacional para eso debo hacer uso de toda esta tecnología esta metodología antecedentes menstruales si usaba anticonceptivos antecedentes de infertilidad para saber en qué fecha ocurre la concepción el examen pélvico inicial si se tiene cuando se escuchó por primeros relativos cardíacos fetales ok con qué elemento con un detector con un fetoscopio o lo que más usamos nosotros que es la ecografía precoce es decir la que es realizada en el primer trimestre antes de las 12 semanas que me da un margen de error de más o menos 7 días entonces con esto de repente pues me acerco a si estoy verdaderamente frente a un embarazo prolongado o no y acá lo fundamental es hacer vigilancia fetal pruebas de bienestar ok viendo o valorando los movimientos fetales la amnoscopía la monitorización electrónica el perfil y quizás lo que faltaría también el análisis de la onda Doppler para ver cómo es la circulación pues a nivel placentario indirectamente y a las 41 semanas debemos evaluar cada 48 horas estas pacientes por alto riesgo obstétrico por un especialista y a las 42 semanas debemos interrumpir por la mejor vía ok haya o no alteración de las pruebas que hemos hecho ¿por qué? porque ya sabemos que a partir de las 42 comienza a duplicar y posteriormente se torna ya exponencial las complicaciones que se pudieran tener como ustedes ven las tres cuartas partes en realidad nacen fetos sanos nos preocupamos lógicamente pero esto es lo bueno ok que generalmente los logramos logramos extraer fetos aparentemente sanos entonces el tratamiento activo se basa ya en signos de digamos sufrimiento fetal o complicaciones maternas que podrían llevarme pues a la mano de culminar antes de la gestación sídima no porque a las 41 en primer lugar no es un embarazo prolongado por definición desde las 40 no sé si en los protocolos de esa institución ya tendrían que a las 40 y media por lo menos comenzar con vigilancia fetal eso es de acuerdo a la institución como te digo nosotros generalmente 41 41 y media comenzamos a hacer vigilancia fetal y si no hay nada ya vamos viendo porque comienzas a hacer test estresante inducción todo eso no pega y culminas el hecho es lo fundamental que no pases las 42 semanas definitivamente aquel embarazo sin compromiso fetal favorecer las condiciones cervicales si el cervix no es favorable lo podemos madurar podemos intentar eso va de la mano también con paridad ¿no es cierto? es diferente que haya una alteración de digamos demostrada sobre todo de la unidad fetoplasentaria y más específicamente de la reserva respiratoria y trafetal eso se debe determinar pues por cesárea y lo que me olvidé de decir en vigilancia fetal es que la prueba en realidad la mejor para evaluar la reserva respiratoria placentaria es la prueba estresante lógicamente ¿no? por eso siempre debemos hacer para valorar pues cómo está esa reserva y ahí esto simplemente como información para esto de la madurez cervical muchas veces hacen preguntas sobre el puntaje pelviano a la escala de bicho algunos lo toman en cuenta algunos no valorando sobre todo parámetros cervicales y de la altura de presentación haciendo un puntaje y acá sí pues en promedio la mayoría acepta que con más de 6 o 7 puntos en realidad la inducción del trabajo de parto va a tener éxito pasemos a este tema que también quedaba pendiente cuando estuvimos hablando de otros temas anteriores pero que lo mencionamos en lo que es puerperio que se te puede complicar en el puerperio inmediato en las primeras dos horas con una hemorragia llamada posparto que representa o forma parte de la triada ¿ok? de hemorragias trastornos hipertensivos y de infecciones como causa actual todavía de mortalidad materna a nivel pues universal y nuestro país no escapa a eso se define como una pérdida mayor de 500 centímetros cúbicos independientemente de la paridad y te puede involucrar casi la quinta parte de los partos para las causas la etiología acuérdense de la mnemotecnia de las cuatro T's la T del tono atonia uterina la más frecuente 70% la T del trauma en la cual hay laceraciones cervis, vagina periné rotor uterina inversión de este órgano formación de hematomas en el canal la quinta parte de los casos con eso prácticamente abarcamos la gran mayoría la T de tejido retención de la placenta por alguna razón o retención de parte de la placenta un cotiledón las membranas o el establecimiento de un acretismo placentario que te representa el 9% y por último la T de trombina que va en relación a cobulopatías que es prácticamente despreciable con 1% y generalmente por suerte muchas veces lo tenemos previamente en la digamos toma de antecedentes que tenemos en los controles prenatales la tona uterina ok es lo más importante es lo que debemos conocer y si nosotros conocemos prevenimos ¿no es cierto? y para prevenir yo tengo que saber cuáles son las causas que probablemente me van a llevar a que ocurra este digamos esta pereza por parte del músculo uterino para contraerse sobre distensión macrosomía múltiple y polidramnios lo cual hemos conversado ok la fatiga uterina en los partos que son muy rápidos llamados los partos precipitados por ejemplo en los cuales ocurre tanto el primer y el segundo periodo en menos de dos horas en una primípara o menos de una hora en una multípara ok y lo mismo la multiparidad y peor la gran multiparidad por digamos pues la elongación que tienen las fibras musculares lisas del útero las infecciones y esto va de la mano sobre el tema final de la sesión de hoy día que seguidamente a este lo vamos a hacer que es la rotura prematura de membrana o peor una coreamnionitis y las alteraciones anatómicas que también hemos estado mencionando durante esta sesión como son los reiomiomas o como son las anomalías propias del órgano entonces para el manejo de la atonía todo parto debe hacerse con una vía periférica adecuada y hoy en día siguiendo las normas del ministerio hacer un alumbramiento dirigido entonces cuando haya mucha pérdida sanguínea hay que hacer cosas que van digamos al mismo tiempo lo ideal sería colocar una sonda foley comenzar con el uso de cristaloides posteriormente el uso de coloides usar los uterotónicos que vamos a describir y el masaje uterino todo eso se hace de forma concomitante porque posteriormente quizás tenga si mi institución no es la adecuada tener que transferir a este paciente para el uso de modivivados y también pues para una resolución quirúrgica finalmente recordando que esto trae pues un grueso en el porcentaje de lo que es mortalidad materna entonces acá es fundamental que mientras hago todo el manejo farmacológico hacer esto del masaje uterino el alumbramiento dirigido generalmente se establece como aquel bolo que se pone de oxitocina unas 5 unidades internacionales una vez de que se ha desprendido el hombro anterior en la presentación cefálica ok y eso está indicado por el ministerio de salud ok eso es diferente a ya usar la oxitocina como un uterotónico en el cual lo primero que uno hace es poner cristaloides pero eso es agua con sal entonces ahí ya puedes poner una solución de oxitocina con 20 unidades internacionales en 1000 cm3 y la administras pues entre 40 a 60 gotas de acuerdo a todo lo que vas haciendo lógicamente se debe abrir otra vía iniciar con las gelatinas la poligelina el emacel todo eso para tratar de expandir un poco la bolemia o el torrente circulatorio de esta gestante que se está complicando si con eso y haciendo el masaje uterino logro vencerlo puedo quedar ahí pero si veo que no me ayuda puedo hacer uso de estos alcaloides derivados del corneselo de centeno como es la metilergometrina 0,2 miligramos mi intramuscular ok para finalmente usar la última droga si es que no lo he vencido o para mantener pues un tratamiento fijo usando el misoprostol entre 800 a 1000 microgramos en este caso por vía transrectal el masaje uterino es igual a la maniobra uterina que ustedes conocen cuando se hace el examen ginecológico acá como ustedes ven tengo que ingresar con todo el puño es decir quien está digamos atendiendo esta complicación si logra colocar la sonda y comienza a dar digamos las indicaciones en cuanto a los fluidos toma de funciones vitales ya está valorando incluso la pérdida sanguínea o ya te llaman cuando el interno la obstetriz el residente está atendiendo porque valga la verdad en el ministerio de salud el asistente va y a ti te los partos realmente difícil pero esto es cuestión de que todo ha transcurrido normal y finalmente hacen atonía o no se conocen antecedentes de importancia entonces lo ideal es si alcanza el tiempo hacer pues una asepsia antisepsia y se ingresa con todo el puño como vieron en el gráfico con la finalidad de que de empujar hacia arriba para yo elevar el órgano y de esa manera lograr angular las arterias uterinas entonces si yo las angulo el torrente que llega va a ser menos y lógicamente con la mano dominante cojo el ubico el fondo y comienzo a hacer ese masaje con la finalidad de estimular no solo la contracción sino de tratar de que las paredes del uterina se toquen entre ellas y de esa manera logro hacer una hemostasia con toda la farmacología puedo lograr finalmente vencer esta atonía que en la mayoría de los casos lo logramos ok para pues de allí seguir con un tratamiento con una con una valoración una vigilancia muy estrecha si no venzo eso estamos en una institución como la la nuestra por ejemplo que se supone de resolver todos los problemas entonces en nuestro medio al menos básicamente ya la paciente tendrá que ingresar a una laparotomía para hacer la extracción del órgano generalmente no hacemos lo que puede encontrar en la bibliografía de ligaduras de lipogástrica ligaduras pues de luterina no sino que vamos a hacer la histerectomía y generalmente con el cervix porque el cervix es una patología que todavía abobia a nuestras mujeres cuando no debería ser así no hacemos eso porque como repito somos un país en el cual la hemorragia posparto todavía es muy elevada y no vamos a estar esperando a reintervenir si la paciente persiste con el sangrado por eso entramos a hacer una histerectomía abdominal total la otra T que involucraba 20% es el trauma canal blando ok por parto precipitado eso es cuando instrumentamos ponemos un vacu extractor o se hace la extracción por forceps o en las cesáreas por mala posición o por digamos entramos en expulsivo por alguna razón con cabezas encajadas entonces tenemos que hacer algunas maniobras que me hacen que se desgarre el útero o lo que es peor que se desgarra esta vagina el cervix te llevas todo y tienes que suturar o darte cuenta al menos porque si no viene pues en un sangrado opioso y este en cuanto al factor uterino sobre todo por cirugías previas miomectomías cesáreas anteriores siempre con mucho respeto estas estas entidades y en cuanto a la inversión del útero es pues asociado sobre todo a gran paridad o ya a una patología de la inserción en la cual la inserción es tan firme que eso se conoce como el acretismo placentario entonces la placenta no sale tratas de hacer una extracción manual incluso en sal de operaciones y es que está totalmente pegada la placenta ahí tienes que entrar a hacer una estelectomía porque si no esta paciente va a ir no solo por el tejido o por el trauma sino hasta una atonía no solo por el trauma Gracias.